Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo videotip. Me llamo Yasmany y muy contento que me estén acompañando en este nuevo video. Hoy vamos a hablar de aparatos para la cara. Saben que yo soy un fanático de todos los aparatos para la cara. Todos los beauty gadgets, yo los quiero tener todos. Y tengo varios, déjenme les doy un recuento rapidito para que sepan cuáles son los que tengo. Tengo esta limpiadora muy famosa que es una brocha para limpiar la cara y que da masajes y que me siento muy mal porque tengo mucho tiempo que no la utilizo, pero ahí la tengo. Luego tengo este otro que es de luz roja LD para producir colágeno en la piel, que también es algo decente, algo bueno. Ya luego les hablaré de este si les interesa. Luego tengo el de microcorriente para levantar la cara, levantar los ojos. Buenísimo. Tengo otro de microcorriente, este chiquito, es un huevito, que también es magnífico para la piel. Y tengo la galvánica facial, que esta es buenísima para las bolsas de los ojos, las arrugas. Increíble. Les dejo los links aquí abajo por si les interesa. Y recientemente, hace tres semanas aproximadamente, una compañía que se llama Elever Skin o Elever Skincare me hizo el favor de regalarme algo increíble. El regalo más caro que me ha regalado una compañía desde que yo comencé a hacer videos en YouTube ha sido Elever. Elever Skin es como que ¡Oh my God! el mejor regalo. Me hizo el mejor Beauty Gadgets que me ha regalado. Es este que tenemos aquí. Esta cosita hermosa, preciosa, que se llama Ivory. Ivory, que en español sería marfil. Este aparatito, escuchen muy bien, esta es su base donde se carga. Este aparatito es un aparato de terapia de luz azul para la cara. Ahora, como ustedes saben, el cuerpo humano es capaz de usar los rayos de luz para diversos beneficios. Y la terapia azul es una de esas terapias que no tiene efectos secundarios, que no causa alergias en nuestra piel. Cero. Es un aparato de terapia azul y aparte de eso, se calienta entre 40 y 42 grados Celsius que vienen siendo que será aproximadamente 104, 107 o 108 grados Fahrenheit aproximadamente es lo que se calienta. La luz azul y lo caliente penetran la piel hasta 415 nanómetros. O sea que esto llega hasta la hipodermis y lo caliente con la luz azul se juntan y lo que hacen es que la sangre fluye para eliminar bacteria, suciedad, esas células muertas y todo lo que está causando que se nos vean los poros abiertos, que se nos vea la cara sucia o que nos causa acné. Este aparatito es capaz de remover, de expulsar todo eso. Ahora sí que es como una desintoxicación para nuestra cara. Trata todos los tipos de acné que podamos tener, reduce la inflamación de la cara que podamos tener posiblemente a causa del acné también, ayuda con las rojeces, regula las glándulas sebáceas que son las que hacen que nuestra piel se vea pues grasosita durante el día. Es un tratamiento que no tiene dolor, o sea, cero duele. Lo prendemos, nos lo ponemos en la cara, no tiene dolor, reduce las manchas, mejora la textura de la piel. Como les digo, desintoxica y desinfecta la piel, aparte de que empareja el tono y lo mejor de todo que es, para todo tipo de piel lo pueden utilizar. Yo que tengo una piel media mixta, deshidratada, seca, una piel muy combinada y muy reactiva, yo la he estado utilizando por tres semanas y no he visto ninguna contradicción, sino que he visto puros cambios, pues la piel más hidratadita, la he visto que me deja la piel mucho más suave y que los productos que me pongo actúan mucho mejor en mi piel, siento que son más eficientes. Yo me puse a investigar más sobre la compañía, sobre gente que lo ha utilizado y en internet me encontré estas imágenes que les estoy mostrando aquí de esta chica y de este chico que la utilizaron y realmente los cambios se ven espectaculares, o sea, al ver esos cambios yo la quiero utilizar todos los días para ver cómo reacciona mi piel, pero no, no se puede utilizar todos los días. Esta máquina, a como están las instrucciones, solo se recomienda que se utilice tres veces por semana en la piel limpiecita, lo que haces es lavarte tu cara, te la secas, no te pones nada, encendemos el aparato y nos lo ponemos en la cara, en la parte de la cara que queremos tratar y nos la pasamos durante tres minutos por sección, o sea, que la frente puede ser una sección, el pómulo puede ser otra sección, la mejilla, pues aquí, perdón, el mentón puede ser otra sección, la otra mejilla es otra sección, tres minutos por sección y esto lo vamos a hacer tres veces a la semana, quiere decir que son 12 minutos aproximadamente por un mes y después de ese mes solo dos veces a la semana para mantener los resultados. Realmente es un aparato muy costoso, sí es bastante costosito, estamos hablando cerca de los, bueno, de los 6 mil dólares y yo creo que sí puede ser maravillas, es un aparato que está aprobado por el FDA, siempre que vayan a conseguir cualquier cacharrito de belleza, asegúrense que esté aprobado por el FDA. Si no está aprobado por el FDA, no lo compren porque simplemente no va a ser nada para su piel y el Ivory de Elever Skin está aprobado por el FDA y yo estoy súper contento con mi regalito que no aguanté las ganas de venir y explicarles lo que es y cómo es que funciona, lo voy a seguir probando todavía por dos semanas más y después lo voy a utilizar cada dos veces al mes para ver cómo están los resultados y seguramente voy a volver a contarles mis experiencias y mis resultados en aproximadamente, qué sé yo, tres o cuatro meses o posiblemente cinco meses, regresaré a contarles sobre cómo ha cambiado mi piel el aparato. Esta misma marca, Elever, tiene otros productos, por ejemplo, tiene uno que es muy similar pero aquel es de luz roja para las arrugas y me muero por probarlo. Seguramente en algún momento lo probaré para combinarlo con este y a ver cuáles son los resultados que voy a ver en mi piel. Pero estoy contento, estoy feliz, disfrutando mi regalo. Yo aquí abajo en la caja de información les voy a dejar los links en donde pueden encontrar este para que vayan, lo vean, lo revisen, pueden ver su página en español para que vean todo lo que hace, se informen. Pues muchas gracias muchachas, solo es eso, les vine a contar mi experiencia con este nuevo gadget de belleza, con este nuevo cacharrito de belleza. Cuéntemelo todo, ¿cuáles son sus productos o sus aparatos de belleza favoritos? Cuéntemelo aquí abajo en los comentarios, nos vemos en el próximo video. Recuerda que hay nuevos los martes, los jueves y algunas veces los sábados también en las redes sociales, Instagram, Facebook. Me encuentras como HolaYasmany, por allá nos vemos y aquí mismo en el próximo video. Besos.